¿Qué es el Ministerio de Obras Públicas? ¿Qué es el Ministerio de Obras Públicas? ¿Qué es el Ministerio de Obras Públicas? Esta licitación ya está en curso, durante el mes de agosto se realiza tanto la apertura técnica como económica y durante el mes de octubre debería estar adjudicándose esta magna obra. Es decir, prontamente los vecinos tanto de Bureo Mamoleo, de Munilqui, por supuesto la principal comuna beneficiada como es Negrete, van a ver que esta construcción empieza a hacerse realidad y donde esperamos que ese largo sueño que los vecinos tenían se empiece a concretar. Así que estamos muy felices y reitero todo nuestro agradecimiento a las autoridades que lo han hecho posible, en especial a nuestro gobierno.